Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy ha sido aquí en España y en gran parte del mundo la celebración de los Reyes Magos. Esta historia nos puede mostrar distintos aspectos sobre quizás los que están apoyados en nuestras verdades. O sea, hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos, qué es nuestra existencia, qué es lo que debemos hacer en esta nuestra vida, qué son los valores principales que deben de regir nuestra existencia y ya digo, nuestra meta. Todo es lo que nos quieren mostrar, digamos, esas entidades gubernamentales, tanto a nivel político como a nivel, digamos, religioso, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Por ejemplo, hay que analizar cada historia, siempre os digo, desde distintos puntos de vista. Uno de los puntos de vista que enseguida, bueno, hablando de cualquier fiesta, se suele hablar es que, bueno, todos están caminando un poco a reforzar un poco este mundo materialista, el mundo de las compras, las ventas, ya sabéis, los regalos y demás. Pero en realidad creo que, bueno, tener un motivo para regalarle a alguien algo, algo que lo pueda hacer un poquito más feliz, bueno, no debería de ser malo, digamos, desde ningún punto de vista. Si bien, claro, estamos viendo que todo está encaminado a que unos poquitos saquen grandes provechos de cualquier situación y otros poquitos, pues simplemente eso, se conformen con intercambiarse esto o lo otro, que sí, está muy bien que te regalen, pero ya sabéis, quien regala bien vende, si el que lo toma lo entiende. Entonces, hay que ver que, si bien, ya digo, siempre es bueno regalar, aunque sea una sonrisa, un beso, un abrazo, un hola, un te quiero a todo el mundo, pues, bueno, hay distintos motivos que mueven toda esta maquinaria. Pero ya digo que quizá todo eso es lo que menos preocupa, porque daros cuenta que en realidad es como que todo beneficio, todo bien que pasa en el mundo, como luego pasa, es como que, ya sabéis, dentro de un orden para una religión u otra, todo lo bueno procede de Dios o de sus, bueno, de sus seres relacionados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en esta ocasión del tema que estamos hablando de los Reyes Magos, daros cuenta que, si bien los padres, bueno, siempre hacen seguramente un esfuerzo extra para que sus hijos tengan, bueno, un buen regalo de Reyes Magos, o de Santa Claus, o de San Nicolás, ya sabéis, todos estos personajes, o sea, hacen un esfuerzo extra, bueno, se hayan portado un poquito mejor o un poquito peor. Hay muchas formas de llamar mejor y peor, pero bueno. El tema está en que quizá todos hagan un gran esfuerzo. Por ejemplo, quiero pensar en el esfuerzo que tenían que hacer mis padres para que seis hermanos que somos, de que éramos chiquititos, y nos tenían que llegar, bueno, que nos compraran, como luego decían, un caballo de plástico y una muñeca de plástico. Somos tres hermanos y tres hermanas. Pero ya digo, familias tan apuradas que los padres tendrían que hacer gran esfuerzo porque sus hijos tuvieran ese regalo de Reyes, y luego, en realidad, hasta que los críos nos dábamos un poco cuenta del tema, de que íbamos creciendo, pues, todos nuestros agradecimientos por esos regalos iban encumbrados a esa figura etérea, efímera, volátil, bueno, e invisible que son los Reyes Magos. Todo, ya digo, dado a encumbrar a unos personajes relacionados con una historia, bueno, que se tratará otros días, y que, bueno, al igual que con esta, veremos que todo está englobado, quizá todas las historias de la Antigüedad tienen matices de los mismos puntazos, del mismo mensaje. Quizá es todo, bueno, un código que hay que descifrar para llegar a, bueno, a una verdad. Ya sabéis que verdades hay muchas. Bueno, quizá verdad sea eso. Es lo que uno cree ya es verdad. Ya existe, por decirlo de alguna manera, aunque sea en su mente creadora. Y con ello vive. Si es mentira, como si es verdad. Para los demás, ya sabéis, para él será verdad. Bueno, que nos vamos a ir del tema. El tema está en que, por ejemplo, ya digo, mis padres eran, éramos seis chiquitillos, y los esfuerzos que tenían que hacer, y luego el mérito era que esos regalos se los habían traído los Reyes, Magos o Santa Claus. Evidentemente hay que darle el mérito a quien lo tiene y dejar de... O sea, porque eso lo hacemos entre todos. Apoyamos, hacemos de engrandecer a una figura que no existe, adoramos una figura, un mito que no existe, y quitamos el mérito a las verdadoras... Bueno, a los verdaderos corazones que, ya digo, son los que dan esa sonrisa o ese regalo, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Pero, en fin, todo esto lo que nos hace ver es como que... al margen de ese mundo materialista que hay detrás de cada historia. Porque si miramos, por ejemplo, los evangelios y todos estos libros que supuestamente son los que reflejan, bueno, gran parte de la vida de la gente santa, por decirlo de alguna manera, pues en realidad poco aparece sobre estos personajes. O sea, nada de que eran tres, nada de que eran reyes, o sea, en unas historias de unas zonas, unos países, hay unas leyendas, unos mitos sobre, digamos, estos supuestos personajes, en otros, otras, pero todas sí tienen un aire de que todo es quizá una forma en la que aquella fuerza, aquel nuevo orden mundial, por aquellos tiempos, al igual que ahora se habla de que, bueno, unos misteriosos personajes con su ejército, sus medios, eso, y su fortuna, se quieren hacer, digamos, con el dueño, se quieren hacer dueños del mundo entero, quizá, pues bueno, el imperio romano y su asociación con el cristianismo, por decirlo de alguna manera, fue también un nuevo orden mundial en aquellos tiempos, y que, bueno, como todos sabemos, se hizo dueños de gran parte del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como os muestro, como os digo, el tema este está en que se buscó una forma en la que todo el mundo, todos los reyes del mundo, se postraran ante ese nuevo cristianismo, esa nueva iglesia, Roma y demás. O sea, todo esto apareció varios siglos después, incluso que los evangelios, o sea, en los evangelios, bueno, aparece algún reflejo de que, bueno, algunos sabios, magos, como se les podría llamar, del oriente o de otra parte, perseguían una estrella buscando a un mesías. Pero, en realidad, historias de tres reyes magos no hay, hasta quizá el siglo V, el siglo VI, o por ahí, en los que, bueno, la religión y el Estado, por decirlo de alguna manera, ese imperio romano, que estaba estrechamente relacionado al poder, digamos, militar, el poder político y el poder religioso, ese imperio romano intentó que, con esa historia de los tres reyes, cada uno de, bueno, una de las tres razas que se conocían en el mundo en aquellos tiempos, ya sabéis, las tres razas representadas en tres reyes, y las tres edades también, también las tres edades del hombre representadas, todos postrándose, jóvenes y mayores, ya sabéis, los de el África, los del Asia, los de Europa, todos postrándose ante esa figura de ese Jesucristo que, supuestamente, había nacido en el portal de Belén. Ya digo que todo esto es una invención de muchos siglos después, basada en algún reflejo, ya lo digo, sobre unos posibles sabios que habría, ya digo, en aquellas historias que también fueron elegidas en su día como las auténticas, por encima de otros muchos, por ejemplo, evangelios que había, bueno, ya iremos viendo todas estas historias, ya digo. Todo esto también relacionado siempre, como os digo, con esas estrellas, daros cuenta que, en realidad, según, bueno, los investigadores que han ido detallando, bueno, con la moderna tecnología, sobre todo, y demás, cómo podrían estar, digamos, los movimientos, las estrellas que habría en según qué época, ya sabéis que los movimientos que supuestamente tiene la Tierra, la precesión de los equinoccios y toda esta historia, va haciendo que, con el paso de los siglos y los milenios, las constelaciones, pues, bueno, las que vemos, por ejemplo, ahora mismo al frente, por ejemplo, ahora mismo a medianoche miramos, pues, hace dos mil años eran otras distintas las que teníamos. Entonces, van pasando, unas se van viendo y otras no se van viendo, según el paso de los milenios. Pues, todas estas historias que asocian de muchas formas a las profecías, todas esas historias que asocian tanto a deidades o las estrellas con planetas y demás, están también asociadas con estos reyes magos. Esa estrella de Belén que se ha intentado, bueno, señalar desde, bueno, a distintos astros, a distintas estrellas y demás, pero que, en realidad, daros cuenta que las estrellas que son llamadas, desde hace mucho tiempo, los tres reyes, son esas tres estrellas del cinturón de Orión. Curiosamente, o sea, sí, del cinturón de Orión. Curiosamente, esas tres estrellas que aparecen relacionadas, ya digo, tanto con el mundo de todas las culturas, llámese los egipcios, todo el tema este de Isis y Osiris, o sea, también la muerte y resurrección de otro dios como aquel Osiris, pues, como podría haber sido también ese Jesucristo. Y en cada cultura de la antigüedad hay lo mismo, siempre relacionado el mundo de la vida y la muerte con la resurrección, muerte y resurrección de uno u otro Mesías, como la, eso, el día que muere de que empieza la noche, y la noche que muere de que empieza el día. Todo esto relacionado, siempre, ya digo, con profecías que pueden avisarnos de que, quizás, si estamos en una noche o en un día galáctico, pues, eso, si estamos ahora en un día, pues, tiene que llegar la noche también galáctica. Y todo esto nos puede asomar a distintas historias, ya digo, todo es ir asociando. Los que queráis ir viendo vídeos, hay muchos en los que, ya digo, os podréis ir asociando a puntillos de un tema de hoy, a puntillos de otro tema de otro día, y creo que en cada serie de las que os podéis encontrar en el canal, podréis, si empezáis desde abajo, desde el primer capítulo, podréis ir enlazando información, que ya digo, que quizás os sea interesante, quizás pase como con esas leyendas de las mil y una noches, que una se os quede gana de ver la otra. Eso es lo que intento un poquito, alarmar estas series. O sea, cada serie está un poquito organizada para que... Tratéis de ver un concepto, una historia, por decirlo de alguna manera. Y ya digo, todas las historias de la antigüedad nos tratan de asomar a eso, a un cambio de algo, quizás un cambio como que podía señalar ese cinturón de Orión, que señala a Sirio, una estrella que ya sabemos que cada cierto tiempo, bueno, nos muestra una luz diferente, porque, bueno, son... Bueno, primero empezaron a decir que eran estrellas binarias, y luego ya, bueno, es una estrella triple, y luego ya que han salido, no sé qué, bueno. Cada vez dicen que conforme se van acercando más con la moderna tecnología, nos pueden ir mostrando más, o sea, pueden hacer más interpretaciones, que es lo que hacen, porque ver en realidad no ven nada, ven, bueno, esos destellos de una energía que luego, según el aparato con la que midan, pues nos muestra, bueno, ya sabéis, una imagen u otra. Pero, como os he dicho al principio, es una forma de ver que en cada historia de la antigüedad, aunque luego haya llegado a nosotros y la mantengamos viva a través de tradiciones que en realidad nos perjudican de muchas formas, una ocultando la verdad, que guarda todo ese tema, y otra, pues eso, como en este caso, dándole el mérito a unos personajes invisibles que no existen, por encima de, bueno, los padres, que son los que hacen ese esfuerzo, cada uno en su medida, por darles ese regalito, esa sonrisa a sus pequeños hijos, ya digo, tanto el que se lo haya merecido un poco más, como el que se lo haya merecido un poco menos. Bueno, y creo que, bueno, como ya digo, el que se lo merece más un día, quizás al otro se lo merezca menos. Esto es la rueda de la vida, muchachos. Unos días nos pilla el nublado, otros días soleado, unos días el camino está liso y sombreado, y otras veces, pues bueno, está embarrado y encima nos achicharra el sol o el agua. Y bueno, muchachos, que no me digo más, aquí hemos hecho un ratillo y somos uno, que soy otro tú.